Una de las nuevas funciones del INE para fortalecer la democracia es que los partidos políticos podrán elegir a sus dirigentes, además de garantizar tiempo en radio y televisión a candidatos independientes para difundir su campaña. De acuerdo con datos oficiales, durante temporada electoral se podrá hacer uso de 125 horas y 10 mil promocionales en radio, mientras que en televisión el tiempo será de 100 horas y 400 promocionales. Además, cada partido político tendrá derecho a 15 minutos mensuales en radio y televisión de manera permanente. Datos del Instituto Nacional Electoral indican que durante el periodo electoral 2020-2021 Morena fue el partido que más uso dio a su tiempo publicitario. Cabe recordar que durante la veda electoral ningún partido político podrá hacer difusión de propaganda. Recuerden seguir el proceso electoral más grande de la historia del país en las redes sociales de El Capitalino. Informo para ustedes, Michelle Jiménez. Gracias por ver el video.